Muy bien Esteban, muchos se preguntarán qué es un bus híbrido en Bogotá, pues la respuesta la tiene Diana Giraldo que se subió en uno de ellos. Les adelanto una cosa, no contaminan y el ruido es imperceptible al oído. Este es el bus híbrido Dual, uno de los que empezará a rodar por la carrera séptima. Es híbrido porque funciona con combustible diésel y energía eléctrica, y Dual porque tiene dos puertas en cada lado. Este es un bus que en emisiones de CO2 debe emitir un 60%, 50, 60% menos de emisiones de CO2 frente a un bus diésel, y es un bus que en términos auditivos es mucho más silencioso. El bus cuenta con una batería de 600 voltios que no necesita conectarse para ser recargada, solo basta con que el conductor oprima el freno para alimentarla. Eso permite cargar las baterías y permite darle la energía que el bus necesita cuando está, digamos que parado o a menos de 20 kilómetros por hora. Eso es totalmente silencioso, a diferencia de los otros que uno se bajaba por la tarde y estaba totalmente ya aturdido, esto es una maravilla. Tiene doble recaudo, tiene punto de recaudo delante y punto de recaudo atrás, lo cual facilita el acceso de pasajeros, y para los pasajeros discapacitados tiene un sistema de ascensor. Los nuevos buses híbridos están adecuados con esta plataforma, que le permitirá a la persona en condición de discapacidad abordar el bus sin ningún inconveniente. Este vehículo de última tecnología con capacidad para movilizar 80 personas tiene un valor que supera los 500 millones de pesos.